Hola, en este vídeo vamos a ver la suma y resta de números enteros. Comenzaremos por la suma. Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y el resultado llevará el signo común. Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos y el resultado llevará el signo del número de mayor valor absoluto. Veamos ahora las propiedades de la suma de números enteros. Es una operación interna, el resultado de sumar dos números enteros es otro número entero. Tiene la propiedad asociativa, la manera de agrupar los sumandos no varía el resultado. Tiene la propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no altera el resultado. Tiene el elemento neutro, el cero es el elemento neutro de la suma porque todo número sumado con él nos da ese mismo número. Tiene el elemento opuesto, dos números son opuestos y al sumarlos obtenemos como resultado cero. El opuesto del opuesto de un número es ese mismo número. Veamos ahora la resta de números enteros. La resta de números enteros se obtiene sumando al minuendo el opuesto del sustraendo. Veamos ahora las propiedades de la resta de números enteros. Es una operación interna, el resultado de restar dos números enteros es otro número entero. No es conmutativa, el orden de los elementos de la resta altera el resultado. Bien, pues esto es todo acerca de la suma y resta de números enteros. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended.